Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a todos a mi canal. Hoy no os voy a hacer introducción pejiguerosa. No tengo nada que alegar, señoría. O sea, nada, simplemente tenía dos segundos, voy a grabaros un vídeo pequeñito de un pedido que he hecho a Look Fantastic para que conozcáis algunas cosas de las que os voy a hacer algún tipo de reseña. Yo lo he decidido de modo propio, si no os interesa, decidme abajo que bueno, ya hay muchas y no os interesa y si os interesa la reseña o comparativa de alguna otra cosa, pues me lo decís, ¿vale? Pues estaría genial que os pudiese enseñar, además de las cajas, las sombras. Dos de las cosas que pedí a Look Fantastic son las sombras de Mina, dos de las sombras en crema de Mina. Mina se escribe así, pero lo encontráis con un 3-3-ina, ¿vale? Arroba 3-ina, lo encontráis por redes sociales. Este no es un descubrimiento mío, esto es un descubrimiento que ha hecho la marca en el sentido de que nos la ha descubierto. La marca creo que ha iniciado una campaña de promoción y publicidad, de modo que se puso en contacto con bastantes chicas maquilladoras, youtubers, influencers, llamémoslas como queramos, y les proporcionó producto para que lo probaran y tal. Claro, yo he visto de todo, pero en general, las opiniones que hay respecto a la marca de Mina, ya sean las sombras en crema, lápices, máscaras y demás, es bastante positiva y me fío de las personas a las que se las he visto emitir. Son personas que no tienen por qué emitir otro veredicto, por así decirlo, ni dar otra opinión, entonces para mí ha sido un motivo de interés, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que yo he trabajado con sombras en crema de Kiko, de NABLA, tengo de Charlotte, que la verdad, para el precio que tienen, ¿de qué más tengo? Ah, y de MAC también tenía, porque esto como no se acaba en la vida, tal. Entonces, bueno, siempre me preguntáis por sombras low cost y siempre os he recomendado las de Kiko, porque para ser low cost me parece que están muy bien, pero debo decir que sintiéndonos mucho, es verdad que estas son un poquito más caras que las de Kiko y no sé si entrarían en el tema low cost para muchas de vosotras, pero sintiéndonos mucho, las han desbancado en ese rango a las de Kiko. Las de NABLA me gustan muchísimo, no podría deciros ahora mismo si prefiero las de NABLA o las de Mina, porque todavía no tengo la experiencia con estas de Mina, tanta como la que tengo con las de NABLA, ¿no? Pero debo deciros que las sombras de Mina son realmente muy, muy buenas. Bueno, me entró el ansia viva con este producto y cuando lo he recibido me he quedado así como... Vale, es el Glow Mist de Pixi. Pixi es otra de esas marcas que de pronto se ha metido en nuestra vida invadiéndolas con fuerza, por algo será, por algo será. Y este es un spray facial que se utiliza antes del maquillaje porque lo que hace es hidratar la piel. La prepara hidratándola, sin tener que recurrir a lo mejor a una crema o como previo a una crema. Es decir, su función es la de hidratar, no la de fijar. Aunque sí es verdad que si queremos un acabado más glow y más brillante y demás, y también con cierta adherencia del maquillaje, podemos utilizarlo al final. Lo que pasa es que no es esa la misión para la que está destinado. Es así y ¿qué ocurre? Pues como estaréis viendo, es un producto que yo ya estoy moviendo mucho, pero es un producto bifásico. ¿Vale? Entonces la parte esa que veis aquí es como aceitosa y el resto pues no lo es. Entonces esa parte de aceitosa hidrata la piel. ¿Qué ocurre? Pues que yo lo quería comentar porque yo tengo un vinagre de belleza de la marca Roger y Gallet. Que me mandaron hace mucho tiempo, que yo no sabía muy bien para qué usarlo. Lo estoy gastando, lo tonto, lo tonto, si sabes para qué usarlo. Y de pronto, cuando he utilizado este e incluso lo he olido, me ha venido el recuerdo aquel. Porque aquel huele como tiene un punto como a vinagrado, ¿no? Y este igual, tiene un punto que me lo ha recordado. No llega a ser eso. Difumina muy bien, el spray está muy bien. Y por supuesto que creo que tiene un uso bastante bueno para las pieles secas, deshidratadas, para ese tipo de efecto y demás, ¿no? Pero no sé si realmente es uno de esos productos que podríamos sustituir por otra cosa o incluso por este mismo que os digo, a un precio mejor. No sé si realmente hidratando la piel con eso tenemos suficiente. Todavía no sé si quiero reponerlo, tenerlo en mi maletín, utilizarlo, que forme parte de la rutina de tratamiento de mi piel. Por lo pronto lo estoy utilizando y como digo, me ha gustado, ¿vale? Y me gusta mucho mirarlo. Es adictivo. Bueno, otra de las cosas que me traje es otro watercolor de Daniel Sander. Estoy loca por estos coloretes. Este es el tono Spice. Bueno, Spice. Vale. El asunto es que, como tengo aquí la mesa de maquillaje, ¿por qué se o qué dan en los pigmentos? El asunto es que yo ya tenía el Passion, Passion Spice. La diferencia es que el Passion es más naranjadito y este es un poquito más rosadito. Este es más intenso que este. Y poco más. Porque lo que es en el rostro, casi no percibo la distancia. La diferencia es distancia. El otro que tengo es el Flash. Y entonces, claro, yo quería tener uno frío y uno cálido, uno rosa y uno naranja. Pero claro, también quería tener otro color. El caso es que por más suachas que veo, yo no me decanto por otro mal. Me parece bien haber pedido el Spice. Porque cuando este se me acabe, pues este puede ser un sustituto igual, para piel un poquito más oscura. No me arrepiento de haberlo pedido. Pero quiero más, quiero más variedad. Quiero un morado. O sea, que alguien que conozca bien todos los coloretes de Daniel Sandler que me aconseje. Porque no quiero tener la colección completa por tenerla. Porque de verdad que luego el producto, una vez que tú lo aplicas en la mejilla, pues ya tiene que ser diferente para que tú notes la diferencia. Porque es que entre estos dos, aplicado en una mejilla suavemente, pues tampoco es para tantos que no hay diferencia apenas, ¿no? Entonces quiero que haya una diferencia. Por ejemplo, un morado, otro tipo de color que no sea alguno de estos tres. Bueno, el caso es que también era una de esas ideas que tenía. Comentaros o haceros comparativa o algún vídeo sobre coloretes líquidos y en crema. Que tengo bastante de marca, bastante low cost, otra un poquito más cara, otra un poquito más accesible, en fin, un poquito de todo. Deciros cómo se utilizan, mostraros un poco, decirme si os interesa ese tipo de vídeo. Y lo hago aquí. Ya sé que quizá la tónica general en YouTube es otra. Pero, no sé, creo que a mí me gusta hacer vídeos útiles que podéis incluso hasta guardar. Que tengáis como, no sé, como manual de práctica. Pienso que puede ser útil. Bueno, vienen estas cajitas tan monísimas. También lo he comprado en Luz Fantástico. Son 6 meses abiertos, 15 mililitros. Son unas gotitas by Criolán. Hecho exclusivamente por Criolán en Berlín. De verdad que a veces, haciendo vídeos, me entero de cosas bastante interesantes. Bueno, lo estoy moviendo. En fin, ya está. Ya está, ¿no? Un vídeo larguísimo para cuatro cosas. Pues eso es todo, amigos. He terminado el vídeo. Ya está, que principalmente era mostraros esto y preguntaros si os interesan otro tipo de cosas. Por cierto, el labial que llevo es el 81 de Sephora. Pero está sobre otra cosa. No sé si... Y el vestido es de Zaful. Que tenéis un vídeo... Tenéis un vídeo en el canal mostrando... Es que me da mucha fatiga. De verdad, soy muy fatigosa. Mostrando las cositas de la página esta de Zaful en el último pedido que hoy hice. ¿Vale? Nada más, chicas. Me despido. Hasta luego. Un besito. Bueno, por supuesto, tampoco puedo irme sin comentaros lo de siempre. Que os suscribáis al canal porque no os cuesta nada. Que le deis la campanita de notificaciones si queréis que os notifiquen cuando subimos un vídeo. Que aquí os dejo algunos de los vídeos... Me estoy quitando mientras tanto que no te podéis subir. Os dejo algunos de los vídeos que considero que pueden ser interesantes. Que me contestéis abajo lo que os pregunto. Que me sirve de mucho. Y que cualquier cosa que queráis preguntarme sobre los cursos y demás, pues que me lo comentéis. Porque en septiembre comenzamos con nuevos cursos. En verano lo he tenido que dejar parado porque hay muchísimo trabajo. Novia, madrina y demás. Para cualquier maquillaje es lo mismo. No tenéis más que consultarme. Os dejo mi correo, mis datos y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un besito, guapísimas. Chao.